¡Solido Nancy Plus! 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 goza el día de la escalera yo se la sostenía y de abajo me di cuenta que el bombillo si servía entonces yo ya le dije que más se un poco más que yo de abajo veo que el bombillo va a nombrar entonces yo ya le dije que más se un poco más que yo de abajo veo que el bombillo va a nombrar ¡Evrima! 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 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus De corazón El continuo de la puerta De mi casa no servía Y mi novio sin que llora A ver si lo componía Ella cara en una escalera Y yo se la sostenía Y de abajo me di cuenta Que el bombillo se servía Entonces yo ya le dije Que amor se un poco más Que yo desde abajo vea Que el bombillo va a jugar Entonces yo ya le dije Que amor se un poco más Que yo desde abajo vea Que el bombillo va a jugar El bombillo va a jugar Yo no lo digo 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 Y yo ya le dije Yo no lo digo Yo no lo digo Yo no lo digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!